Música ¿Habéis sido buenos? Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Habéis sido buenos? ¡Gracias! 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 Bueno, diversidad de opiniones. Pronto a descansar. Gaspar, Guantazar y nuestros padres han hecho un magnífico trabajo hasta llegar aquí. Pero el verdadero trabajo y el esfuerzo empieza dentro de un ratito. Bajamos todos la voz y nos vamos a descansar. ¡Sed muy felices! ¡Gracias! ¡Gracias!